¿Qué estás haciendo, mijito, aquí solito, tocando tu guitarrita? ¿Quieres que te enseñe a tocar la guitarra? ¿Papá? Sí, mi hijo. Yo no sé qué fue la estómula sin guitarra. Oh, mira, déjame enseñarte a tocar la guitarra. Que fuera este mundo sin guitarras, sin alguien quien tocara las canciones del amor. Quisiéramos sin bajos y acordeones que acompañan corazones en sus penas y dolor. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Que fuera de este mundo sin guitarras, sin bellas melodías que nos llenan de pasión. Quisiéramos sin músicos alegres que al cantar sus canciones nos llenan de emoción. Que toquen los mariachis, partirá canción de amor. Que si oigan las guitarras, violines y el guitarrón. Que suenen las trompetas, que este baile va a empezar. Que me lleven canciones para poder cantar. Que fuera de este mundo sin guitarra. Sin bellas melodías, sin bellas melodías que nos llenan de pasión. ¡Vamos, papi! Que suenen los mariachis, partirá canción de amor. Que suenen las trompetas, que este baile va a empezar. Que me lleven canciones para poder cantar. Que fuera de este mundo sin guitarra. Papi, ¿quién te enseñó a tocar la guitarra así? Yo no sabía que sabías tocar la guitarra así. Gracias, papi. ¡Adiós! 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 Gracias.